¡Eso es! ¡Como es chica! ¡Aquí traen un abrazo! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Y se viene de la burga! ¡Y se viene del centro de vida! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se viene del centro de vida! ¡Arriba, gracias! ¡Vamos con los aplausos! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Hola, Luis! ¡Hola, linda que destruye! Se presenta la burga invitada, especialmente para la natación derrochando alegría del centro de vida Nuevo Camino. La burga, emblema de nuestra ciudad, surge de los años 2017 por interés de los concurrentes. En ese mismo año se participa de un proyecto provincial en el que fue seleccionada la institución para recibir un aporte económico que permitió la compra de instrumentos y la confección de los distintos trajes. De ese momento se participó en distintos eventos sociales, manteniendo el objetivo de la inclusión social. Y vamos, derranchando alegría del centro de vida Nuevo Camino. Mostrando sus bailes, sus golos, sus pasos, sus batucadas. ¡Todos arriba! ¡Safaila con el cocico! ¡Vamos! Acompañame... ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos a vivir! ¡Esto es! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien, hermanos! ¡Me gusta que lo tienen! ¡Bocadillada! ¡Agan boo! ¡Bocadillada! ¡Eso! ¡Esto es chica al perraje! ¡Agan coñón de todo! Y acá arriba... ¡Arriba! 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 ¡Y arriba arriba arriba! ¡Apoyamos salvatos hijos! Llegó y elro santo de la vida, la bolga, el centro de la violencia. Y las manos ahí están, ahí están los que ven. Y se bailan, eh. Se han preparado. ¡Eso! Arriba. Arriba, arriba. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Adios, adios, adios! ¡En los campos de liga! ¡Somos los primeros públicos! ¡Y es cierto que el formado de este acopilado! ¡Que es el que nos suben el primer lugar! ¡Con su libre de la acción! ¡Con su poder de la acción! ¡Y para la delante de la acción! ¡Que hable! ¡Venga el primero! ¡Venga! ¡Que hable! ¡Que hable! ¡Que hable! ¡Somos los primeros! ¡Corto con Ludovill ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Bumba! 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 ¡Ajá dale! ¡Eh! ¡Esta rica! ¡Tomo! ¡Me gusta! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mierda directora! ¡Ey! ¡Sofalda! ¡Vamos! 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 ¡Sube! 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 ¡Vale! 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 ¡Un fuerte aplauso para todos los corazones! ¡Vale! 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 ¡A la cabeza de todos los corazones! ¡Y que tengan una linda noche! ¡Eso es todo lo contraído! ¡Se viene el show! ¡Se viene el show! ¡Show! 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 ¡En este caso apreciamos estudiantes que se juntan los títulos y se senten los alumnos que comparten el río a través de la danza! ¡Jóvenes! ¡Eso es la patria! 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 ¡Eso es la ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡El aplauso! ¡Vamos! ¡Muy chercheato! Arriba, dale, dale Y el exilioso me despide Sigue, sigue, sigue El fin azul para todos ustedes Y el exilioso me despide Para que se juntan Vamos, después Una, dos, tres, tres Como solo merece la feria Vamos Aplausos, aplausos, aplausos Aplausos, aplausos Aplausos, aplausos Aplausos, aplausos Aplausos, aplausos Aplausos Vamos todo, abranse un poquito más Así la gente no ve Abranse un poquito más Así la gente no ve Aplausos, respeto para que respeta Y brinden su amor A todos los que han venido Gracias, se le dice De todo corazón A todos los que han participado En determinado momento Y aplausos 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 Dos, tres, dos Y los aplausos Quieren luchar Quieren, quieren, quieren Aplausos Aplausos, aplausos, aplausos Y el cubierto de dos Bien, bien Vamos Tres, tres, tres Sube, 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 sube Otra vez, otra vez, otra vez Dale Vamos Sigue, sigue Último a aplausos 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 ¡Energía azul los chicos De la escuela de los dos De calor Hacemos una Aplausos 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 Para representar la alegría De cada escuela Y ahora ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Sí! ¡Me gusta! ¡Así! ¡Me gusta! ¡Aplausos! 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 Palmas Se mueve Se mueve Se mueve Me gusta Vamos Vamos Arriba, arriba Esto es 487 Vamos Fiebre Abro Para todos Ahí está Silencio Ahí acompañamos Ahí aparecen las palmas Mas Oh No 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 Peter ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos a la Murillo para todos ustedes! ¡Alvíos a esa fruta, alvíos a todos los fracacitos! Almas Pá Y siga ¡Ve! 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 ¡Escute! ¡Ve! 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 ¡Gracias! 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 Escuchen, yo por ahí no hablo porque me pidieron los chicos, ¿saben? Si yo no, yo hablaría. ¡Vamos! ¡Arriba, chicos! ¡Vamos! ¡No importa si sale parejito! ¡Venga, vengan ustedes! ¡Arriba! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Se van abajo! ¡Tres! ¡Arriba! ¡Sale! ¡Vamos! 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 ¡Señor independiente! ¡Echo 11 para mi! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Soy lo bueno! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Hasta el año que viene! ¡Chao, chao! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Oh! 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 ¡Santo cielo! ¿Qué es lo que está pasando? ¡El mal abrigo! ¿Qué es lo que pasa? ¿Eh? ¿Viate? ¡Está opuга! Mirá... ¡Esta en calor! ¡Ahí se viene! ya están con ustedes gritos desesperados que vengan se abren las puertas de mal abrigo se vienen se vienen me gustaría saber que piensan de mí en algún momento algo se tiene que alcanzar es como yo también de ustedes es lindo me encanta esto besa su gole su mafia toda la alegría apoyo para todos ustedes ahí va ponen un poquito más arriba de la música y la palma y moverse y moverse para un lado para el otro me gusta vamos y y y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sigue! 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 ¡Y la espalda! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vuelta! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Y los patrón! ¡Y se viene la última vez! ¡Ojo, eh! ¡Estamos cerrando la noche en La Funga, acá en Dante, en Malabrigo! ¡Ya dice! ¡Ay, no! ¡Está igual! Una cerveza una cerveza voy a tomar por quedarme ¿Por qué no me querés? ¿Por qué no me querés? ¿Cuánto se terminó? ¡Cancione la música! ¡Sigue! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Sube! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Palma! 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 ¡Che! ¡Arriba! 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 y dice los chicos, palma, 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 arriba, arriba, eso es que se escuche, vamos a palma, pa, 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 palma, pa, 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 palma, pa, pa, palma, sí, eh, suqui, taca, chiquitititita, taca, ta, así, así, ah. ¡Gracias! 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 Si destino los acompañadores, arriba, palma, 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 arriba, sal de nuestro y seguido lo disfrutando. ¡Aplausos! ...que tienen las dudas cada vez que disfrutan de una noche. A ver, a ver... No se les queden todas las palmas. Nos reacomodamos y seguimos. Ahí está, mirá, ¿qué pasó? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.